8 de la mañana con 9 minutos y compañeros, jornada de paro indefinido en Santa Cruz de la Sierra y Valentina con Fernando y Edith están en exteriores precisamente para mostrarnos el panorama que se registra a esta hora de la mañana. Por favor, adelante chicos. Sí, Nicole, quiero que veas, por favor, esto es lo que se ve en este momento, hay muy pocas personas en la calle, casi nadie, no hay vehículos circulando. Este es el panorama que hay exactamente en la Tres Pasos al Frente. En el segundo anillo y Tres Pasos al Frente, si me permiten, por favor, perdón Valentina, me voy a acercar a hablar con unos señores que los veo con maleta en mano, con unas colchas también. Señor, buenos días, ¿desde dónde viene usted? De aquí, sí. Y le tocó viajar justamente en esta jornada de paro. Sí, sí. ¿A qué hora ha llegado? A las 4, desde el sexto anillo de la Avenida W a la Guardia. Sí, sí. Desde la W a la Guardia, este lugar donde estamos, no sé cuánto será exactamente, pero estamos hablando de un muy buen tramo, de por lo menos 4, 5, 6 kilómetros capaz. ¿Cómo ha tomado usted esta noticia de que justamente Santa Cruz hoy esté en esta jornada de paro cuando usted tiene que llegar? No, 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 no sabía y nada, no, justamente cuando está en viaje entero es, de modo, tiene que llegar caminando hasta terminar por lo menos. ¿Con quién vino? A jugar. Bien, ahí tenemos a otro señor, otro joven. Pero, ¿a dónde se dirige usted? Pues, yo me diría allá a la terminal yo. ¿Ya? ¿A qué hora salieron desde el lugar donde vienen? Pues, llegamos allá aquí a las 4 de la mañana de esta vez, siguen caminando hasta ahorita. Ok, a las 4 de la mañana salieron, Fernando. Les agradecemos por darnos la nota. Muchas gracias, pase, por favor, que seguramente... Esperamos que puedan llevar bien a su destino. Fernando, quiero decirle a la gente, por favor, que ya que me ha tocado ver una experiencia, que tengan calma y que dejen trabajar a los periodistas. Nos respondían que no quieren prensa, que no quieren que lo firmen, pero todos tenemos que hacer nuestro trabajo, que no agregan, que si tienen credencial, que si tienen los pases, que nos dejen pasar para poder brindarles información, porque la gente no está saliendo de su casa y quiere saber. Y como estos señores no tenían idea del paro cívico, bueno, también necesitamos informar a la gente que sabe, que quiere más información y a la que no tiene idea sobre esto. Y además que es nuestra responsabilidad, porque entendemos que es un paro cívico, pero es nuestra labor también venir a cumplir y poderles informar. Quiero mostrarles el panorama en este lugar. Hay personas allá que nos están saludando. Hay personas que también están andando en bicicleta, aprovechando esta jornada de paro para poder caminar, Valentina, para hacer deporte, para distenderse con su familia. El paro cívico da para muchas cosas. Por supuesto que también hay personas bloqueando. En este momento ya no vemos en este sector específicamente segundo anillo y tres pasos al frente. No estamos viendo personas bloqueando. Se tenía previsto que a las siete y media se pronuncie el Comité Cívico por Santa Cruz respecto a cómo se está llevando a cabo esta jornada de paro. Estamos viendo mucha tranquilidad. Allá vemos una ambulancia también. Ambulancias también. Miren atrás también. Esperamos, bueno, que no las necesitemos. Pero bueno, es todo lo que se vive a esta hora de la mañana en Santa Cruz. Exactamente segundo anillo y tres pasos al frente. Lo que le pedimos y con esto finalizamos es que de verdad puedan tener la calma de dejar pasar a las personas que se encuentren en algún tipo de emergencia y a las personas que necesiten dirigirse a otro lugar. Nicole. Perfecto. Tolerancia y respeto, por favor. Les pedimos a las personas que están en diferentes puntos de bloqueo en Santa Cruz de la Sierra. A las siete de la mañana con treinta minutos se tenía previsto de que hable el presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho. Estamos a la espera. Los medios de comunicación para que dé a conocer su palabra respecto a esta movilización en Santa Cruz. Hay más en el día.